Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Save y hoy les voy a presentar las ofertas que hice en varias tiendas. Otra vez traigo una compra colectiva, ya que fui a varias tiendas pero no hice muchas ofertas en la tienda, así que no quería hacer un video individual de pocas cosas. Ahora, para aquellas personas que ven mi canal por Publix, les pido mil disculpas. Lamentablemente no hice un video esta semana, ya que el sábado fui a la casa de mis papás a celebrar el Día de las Madres y hice ofertas en Publix, pero la mayoría de las cosas se las dejé a mi mamá y cuando regresé solamente tenía dos ofertas que presentarle, lo cual no creo que es muy buena oferta, así que por eso que no hice video, pero Dios mediante, la próxima semana de ventas voy a traerles el video y si no saben, tengo un video de las 5 mejores ofertas en Publix la siguiente semana, así que si quieren revisar eso, pueden revisarlo. Ok, vamos a comenzar. La primera tienda donde fui, fui a Walmart, compré una banana, solamente uno, me costó 25 centavos. En la aplicación de Agota hay un reembolso de 25 centavos en la compra de cualquier guineo o banana, así que luego de ese reembolso fue completamente gratis. Mi esposo me preguntaba, ¿un guineo? Y le digo, sí, un guineo. La siguiente oferta o la siguiente compra que hice en Walmart fue de los Tic Tac Gum, las gomas de mascar de Tic Tac, están en precio regular a $1.14, por los dos fue $2.28. Utilicé dos cupones de 50 centavos en la compra de uno, haciéndole total $1.28, pero en la aplicación de Agota hay un reembolso de 50 centavos en la compra de uno. Disculpen, niña, está jugando con su papá. De 50 centavos en la compra de uno, y ese reembolso se puede hacer cinco veces por sabor, y son tres diferentes sabores, pero solamente compré dos. Así que me devolvieron 50 centavos dos veces, haciendo mi total $0.28 o $0.14, que me parece una excelente oferta. Y eso fue lo único que hice en Walmart con reembolsos. La siguiente tienda donde fui fue Walgreens. Otra vez hice la compra del Peroxide. Están en precio de oferta compra uno, y al segundo te sale al 50% de descuento, y cuando compras dos, te regresan $3.000, que equivale a $3.00. Así que por los dos me salió a $2.25, porque uno fue $1.50 y el otro a $0.75, pero recibí los $3.000, así que fue una ganancia de $0.75. Muy buena oferta. Y esta oferta es hasta junio 6, si no me equivoco. La siguiente oferta que hice fue de las mentas de Tic Tac. Están en precio de oferta $0.79. Compré un total de dos, haciendo mi total $1.58. Utilicé dos cupones de $0.50 en la compra de uno, bajando mi total a $0.58 por los dos, o $0.29 por cada uno. Buena oferta allí. La siguiente oferta que hice fue de las bolsas de Nice, la de un galón, la de quart size, la de la nevera y las normales. Entonces, hay un cupón que está en el circular de la semana de Walgreens, que lo pueden agarrar al entrar a la tienda, que los hace $0.99, pero tienen que presentar el cupón para que el precio baje a $0.99. Así que el límite de ese cupón dice que son cuatro productos, así que solamente pueden comprar cuatro por transacción. Pero compré tres a $0.99, haciendo los $2.97, que me parece una buena oferta. Y la última oferta que hice en Walgreens fue de los Tide Simply Clean. Están en precio de oferta de $2.99. Había agregado a mi cuenta, creo que fue el domingo, un cupón de Walgreens de $2 en la compra de uno, y también un cupón del fabricante de $1 en la compra de uno. Así que los dos aplicaron sin ningún problema, así que el detergente me salió completamente gratis. He visto en algunos Instagrams donde el cupón de Tide aplica hasta ocho productos. No lo sé porque no lo probé, pero pues algo para pensar si quieren agarrar más de un detergente. Así que mi total a pagar en Walgreens fue $5.80, pero recibí $3.000, equivalente a $3 por el peroxide, haciendo mi total $2.80, que me parece una excelente, excelente oferta. La siguiente tienda donde fui fue a Dollar Tree. Tengo que darle un reconocimiento a Running Kimono. Vi esta oferta en... Disculpen, me ni está gritando. Vi esta oferta en su Instagram. Estos caramelos, M&M Caramels, son los paquetes que llevan seis. Son $1 en Dollar Tree, así que compré un total de $3. Haciendo mi total $3. Pero en la aplicación de Agota hay un reembolso de $1 en la compra de uno. Y ese reembolso se puede hacer hasta 5 veces. Así que si quieren, si les gusta este producto, pueden comprar $5 y les devuelven $5 en reembolso. Así que luego ese reembolso fue completamente gratis. La siguiente oferta que hice son repetición de mi video anterior, pero si no saben, el iSol, $2 por los dos. Utilicé el cupón de Hangtai que había conseguido hace un par de meses en Publix, de $1 en la compra de dos, haciendo $0.50 cada botella. Lo mismo con el Dial, los de tres barras de jabón, $2, el cupón de $1 en la compra de dos. Y compré dos Hauls. Ese cupón expira hoy, que es el 15 de mayo. Así que lo decidí utilizar haciendo $0.50 cada uno. Así que muy buenas ofertas en Dollar Tree. Y ninguno de los cupones pito. La siguiente tienda donde fui, solamente hice una oferta fue a CVS. Los productos de Sally Hansen están en oferta que cuando gastas $2 te devuelven $5 en Extra Care Box. El límite de esa oferta es uno. Así que lo que compré fue estos Hardest Nails a $3.99 cada uno. Compré un total de tres, haciendo mi total $11.97. Utilicé un cupón de $2 en la compra de uno que había imprimido hace un par de semanas. Ya no está disponible para imprimir. Y luego utilicé dos cupones de $1 en la compra de uno que salieron en los inserts. Y también tenía un cupón personalizado de $2 en la compra de $8 en productos Sally Hansen. Así que luego de todos esos cupones, mi total bajó a $5.97. Pero recibí $5 de Extra Care Box, haciendo los $0.32 por cada esmalte. Que me parece una buena oferta. Sin embargo, en la aplicación de Saving Star hay un reembolso que cuando gastas un total de $12 te devuelven $4. Pero yo había comprado, creo que fue la semana antepasada, esta oferta. Y aplicó. Así que solamente necesitaba $5 con $2 para completar esa oferta. Así que, como saben, en Saving Star uno solamente pone su tarjeta de CVS y todas las compras salen ahí. Así que, si me devuelven esos $4 sería una ganancia. Así que buena oferta ahí. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.